MXT Old Pro Hoy veremos el uso del MXT Old Pro El MXT Old Pro es una versión mejorada de la legendaria línea MXT que se caracteriza por su excelente desempeño y simplicidad El nuevo teclado de fácil acceso, pantalla iluminada de alta eficiencia, identificación por tonos y un balance de terreno instantáneo son las características principales de este maravilloso detector Viene equipado con una bobina de 10 pulgadas WD, especial para terrenos mineralizados Tres programas separados le dan una mayor versatilidad ya sea para buscar joyas pequeñas o tesoros de mayor tamaño a gran profundidad ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos una tabla de conductibilidad Podemos ver que está dividido en cuatro grupos principales Los primeros, los que dan desde 0 hasta menos 99, son los ferrosos De 0 hasta 55, podría ser oro, níquel, algunas monedas y objetos de plomo Del 55 al 75, tenemos los objetos de cobre o las aleaciones que también tienen cobre, como bronce por ejemplo En la parte superior tenemos de 80 hasta 95, que usualmente va a ser la plata, que es muy conductiva Allí también van a caer monedas netamente de plata y objetos grandes de bronce Ahora vamos a probar el NXT Ultra con algunas muestras metálicas Aquí tenemos un clavo oxidado Aquí tenemos una muestra de hierro grande Aquí tenemos una muestra de oro Aquí tenemos una muestra de oro Aquí tenemos una muestra de bronce Vamos a ver cómo responde el detector Aquí tenemos un pequeño lingote de plata ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!